Las melodías andinas Son poemas del alma Que emergen como agua pura y cristalina Del corazón de Gaby Najarro Me cansé ya de tu amor Decidí no verte más Mi error fue amarte más A pesar de tu traición Me humillaste sin razón Tú no tienes corazón Me humillaste sin razón Tú no tienes corazón Anhelaba ser feliz contigo Pero tus acciones Lastimaron mi corazón Se destruyó ese castillo de ilusiones Que tanto querías Pero que puedes hacer mujer El vestido jugó contigo Que te sirva de experiencia Y a mañana volverás Arrepentido de tu error Y a mañana volverás Suplicando mi perdón Sin embargo tardes Ya me dejen de querer Miserable fue tu amor Solo apenas tuve yo Gaby, Gaby, Gaby Ahora estarás llorando Ahora estarás sufriendo Por engañarme maldito Estás pagando tu maldad Ahora estarás llorando Ahora estarás sufriendo Por engañarme maldito Estás pagando tu maldad Desde la linda tierra Desde la linda tierra de Vilcazhuamán Ayacucho Gaby Najarro ¡Qué bonita! Para todo el parú A bailar, a gozar, a gozar, a bailar La vida es una sola Como toca el arpa José Luis Cabrera Que acaricie, que acaricie Las 36 cuerdas Sigue el ritmo ¡Toda la noche! No pares, no pares No pares de bailar No pares, no pares No pares de gozar ¡Salud! No pares de bailar 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 No pares de bailar